Escrituras que no se comparan ni con Neruda Después de un punto, dos tazas de la planta ruda Si necesitas algo de ayuda, ven a mi casa que me la suda La frente de tanto trabajo, de escuchar hip hop arriba y no abajo Volumen alto, el vecino es violento, igual también ataco La propaganda del tabaco, inteligente el ser humano Narcotráfico en babaco, aún no empaco No quiero ser mal visto, con malacar en otro lado Como emigrante, haciéndome a un lado Mejor me quedo haciéndote a un lado En mi Ecuador extraño, las noches del pasado Solo paso creando, siempre es lo mismo Si hasta hoy pasan películas de Rambo Y en el canal de las estrellas se mantiene el chavo Vivo de ahí para rato, y espero mantenerme mucho tiempo En el hip hop hermano, todo a codo, mano a mano Haciendo hip hop aquí tirado, aquí atorado Quito adorado, falso aniñado Sigue sonando, contéstale tarado O mándale un mensaje que es más barato Te da vergüenza tener gastados los zapatos O no tener el auto o antiguos trapos Es el sistema, el que te atrapo, el que te hizo daño Dices que tienes, lo que no tienes Que importa, solo son tus bienes De hecho el niño rico, gastas la plata el viernes Y ese traje, tenías que entregarme el jueves Con gente vienes, con los que te acolan a jalar dedo O con los panas que como requisito necesitan un auto nuevo Caen al huevo frito revuelto Por las mañanas al barrio envuelto Y por las noches a recoger el sueldo Trae lo justo, no llevo vuelto Porque voy con el micro, porque nunca lo suelto Envuelto a esto, hip hop proyecto No he vuelto a esto, me quedo Por el resto de mi vida el trayecto Más fino que la carne de Argentina lo saboreo Aún me remas rimas en el recreo Y dices que no necesitas Así ya copiaste todo, no hay regreso Nací primero, no tienes tiempo Mejor respeta, que desdecar mi hueso Y en poco tiempo, no quiero que seas polvo en el viento No me dejaré nica, no me dejaré nunca Ni cagando Ni porque quieras drogo al mando No, no, no hay regreso Aguilerakedemon 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 Gracias por ver el video.